Bueno, la monarquía parlamentaria no solo existe en España, existe en Inglaterra, Suecia, etc. Y es una forma moderna de organizarse desde el punto de vista democrático. La fuerza del rey Juan Carlos en el momento después de la muerte de Franco fue muy importante para implantar la democracia en España, sin duda. Y luego ha seguido jugando el papel que se enseñó a la Constitución. Un papel de figura representativa, sin poderes ejecutivos, pero con una gran calidad, como ha sido siempre, desde el punto de vista, no solo, digamos, como figura española, sino como diplomáticos. Tanto el rey Juan Carlos como su hijo juegan un papel fundamental en la política exterior española. Vamos a ver, digamos, la Constitución es mejorable, eso es indudable. Pero hay artículos de la Constitución que prácticamente son inamovibles y esos no los puede tocar ningún gobierno. Por muchas ganas que tengan de echar abajo la monarquía, como el caso de Podemos y demás, esos no se tocan. Están relatados en el artículo 168 de la Constitución. El resto es mejorable. Por ejemplo, es mejorable la ley electoral, que está dentro de la Constitución y se puede cambiar por mayoría absoluta en el Parlamento español. Yo la cambiaría, cambiaría la ley electoral para que los nacionalismos periféricos no tuvieran tanta, más representación que los partidos grandes de ámbito nacional. Y habría otras cosas que cambiar, sin duda. Ahora, el bloque constitucional, no lo he dicho, son los artículos que están relacionados en el 168, entre ellos la monarquía. Bueno, yo creo que don Juan Carlos, lo he señalado en la pregunta anterior, jugó un papel fundamental en el salto que hubo que dar desde la dictadura a la monarquía parlamentaria. Con un papel fundamental, generoso y consciente de que él no era el heredero de Franco, era el nieto de Alfonso XIII. Entonces, digamos, que construyó junto a Suárez, a Felipe González, a Fraga, una España nueva, una España constitucional. Y sobre todo, lo que se llamó luego la transición, es decir, el abrazo. El abrazo entre todos los españoles, liquidar los restos horribles que dejó la guerra civil. Y en eso jugó un papel fundamental. Y el hijo, me parece que está haciendo un papel imprescindible. Por ejemplo, con la salvajada que hicieron los separatistas catalanes, salir a dar la cara el día 3 de octubre, si no recuerdo mal la fecha, poniendo las cosas en su sitio. Y, insisto, es una figura admirable como persona y como figura política.